¡Hola, hola a todos! Hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video hoy vas a descubrir una nueva aplicación para conseguir tarjetas de la Google Play totalmente gratis o mejor dicho, saldo para tu cuenta de Google Play ya tenía bastante tiempo que no sacábamos un nuevo método y era porque estaba buscando aplicaciones que realmente funcionaran y hoy les traigo una de ellas de hecho, recuerden que tenemos una serie completa hablando sobre estos videos y claramente enseñándoles aplicaciones que funcionan si es que no ha sido a ver la lista de reproducción te la estaré dejando allá arriba o acá abajo en la descripción, para que una vez que termines de ver este video te pases a las demás y puedas unir todas las aplicaciones y yo te aseguro de que sí o sí vas a poder conseguir saldo para tu cuenta de Google Play y pues ahora sí sin más que decir, quédate a ver lo que es este tremendo videazo el link de descarga de esta aplicación se los voy a dejar acá abajo en la descripción ¿para qué? para que simplemente vayan acá abajo le des un clic y la puedas instalar automáticamente y no tengas que estar perdiendo el tiempo de buscar cómo se llama cómo se instala, cómo la descargo y todo eso así que recuerda que está acá abajo en la descripción y por cierto, si es que la instalas ahí ya obtendrás moneditas que estas moneditas es igual a dinero y ya te será mucho más sencillo pues poder hacer el retiro para tu cuenta de tu saldo de Google Play eso, lo dije mal, creo que sí así que una vez que ya instalaste lo que es esta aplicación lo primero que te pedirá es que inicie sesión yo te recomiendo que inicies sesión con tu Facebook o con tu cuenta de Google para que te sea mucho más sencillo así que después de eso te va a decir que pues qué género eres y te va a pedir tu edad en este caso pues yo tengo 18 le vamos a dar acá y pues te va a pedir algunos permisos que pues te va a pedir estas opciones simplemente pues le concedes el permiso y listo al instante te van a regalar 1800 moneditas la verdad está súper bien aquí pues le daremos en recopila para que se nos guarden nuestras moneditas y a ver, pueden ver que esta es la interfaz es bastante sencilla y muy minimalista en la parte de arriba a la izquierda nos van a salir las monedas que tenemos ahora mismo disponibles que como les comento nos dieron 1800 monedas y si es que lo descargas con el link que está acá abajo en la descripción obtendrás un poco más así que una vez que ya estamos adentro de la aplicación te preguntarás como es que podemos retirar el dinero o como es que podemos ganar dinero primero para ganar dinero puedes irnos a las que son estas tres opciones la primera opción es para que ganemos dinero probando aplicaciones que pueden ver que en este momento no hay como tal ofertas disponibles yo que les recomiendo que cada día entren a lo que es esta aplicación y vean que ofertas hay disponibles porque casi a diario varían y pues claramente cambian entonces va a depender mucho del día en que se metan y todo esto pueden ver que ahorita pues no tengo ofertas disponibles pero si nos vamos a lo que son las segundas opciones la segunda opción vamos a ganar dinero probando juegos que a ver por tu descargar juegos probarlo y jugarlo vas a ganar monedas que como les comento estas monedas es igual a dinero así que no se me preocupen aquí pueden ver que nos van a regalar 79 monedas por probar este juego vamos a cerrar esta opción y pueden ver que aquí están todos los juegos que podemos probar y que nos van a dar como monedas nos pueden dar desde 6,615 monedas hasta 79,45,126 y todo esto ahora no solo es como probar aplicaciones y ya está sino que tienes que cumplir como unos ciertos requisitos que te piden cada aplicación pueden ver que esta aplicación bueno este juego nos va a dar 22,000 monedas pero vamos a ver que nos pide que como primera opción pues nos pide que juguemos como segunda opción nos pide que lleguemos a tal nivel que obtengamos pues puntos y todo eso entonces si te las dan o sea si te dan los puntos pero tienes que cumplir los requisitos ahora como es que tu puedes ganar estas monedas simplemente le das donde dice gana 22,000 la vas a instalar la vas a probar y vas a cumplir los requisitos automáticamente te van a dar las monedas cuanto tiempo se dilatan en tarde las monedas entre una hora dos horas creo que lo mas que me he tardado son 24 horas que a ver ya es mucho tiempo pero pues aproximadamente que no se te me vaya la paciencia porque de verdad es algo que lleva tiempo pero que funciona yo les aseguro pueden ver que hay como opciones mas sencillas como puede ser esta que nos dan 79 monedas y que pues son requisitos un poco mas faciles de cumplir que pueden ver que dices valido para solo nuevos usuarios que pues ahorita mismo me hice esta cuenta los usuarios solo se le han recomendado con tal oferta ok pueden ver que son requisitos mas sencillos que la anterior pues nos dan menos puntos que solo nos dan 79 puntos pero es cuestión de probarlo usarla y asi es como funciona este metodo de conseguir dinero con pues probando juegos que a ver no este tan complicado y pueden ver que aquí nos dan con Candy Crush si llegamos al nivel 37 nos dan 45 monedas o al nivel 77 nos dan 109 monedas y en la parte de abajo pues hay muchos mas juegos que a ver puedes probar y probablemente uno de los juegos que siempre has querido jugar estén acá y pues ya m***as a dos pájaros de un tiro ¿no? porque juegas y ganas dinero con lo que es esta aplicación entonces yo les recomendaría que con este metodo usaran pues probar aplicaciones y listo en la siguiente opción podemos ganar dinero contestando lo que son encuestas que a ver pueden ver que tenemos que realizar encuestas y dice responda a 8 preguntas personales breves para ganar 90 coins que a ver no está nada mal ganar 90 y c*** 90 coins y podemos ganar hasta 9000 aquí es cuestión de que respondamos preguntas simplemente indique su edad pues le ponemos que tenemos tal edad aquí nos pide lo que son en las políticas de privacidad lean las políticas de privacidad y ya después si gustan pueden continuar y una vez que pues ya hayan leyido las políticas le dan a aceptar y listo aquí te voy a pedir como preguntas personales yo que les recomiendo que si las respondan tal cual son pero si sientes que alguna pregunta pues es un poco pues intimida o algo así pues no la contestes de manera correcta cuál es su código postal en este caso vamos a poner 345 continuar seleccionas ubicación y continúe pues aquí le vamos a poner nuestra ubicación seleccionas el país simplemente es contestar encuestas que a ver no es tan tan complicado y pueden ver que aquí puse como el código postal no sé si realmente existe el 12345 pues me sale lo que es este mensaje si gustas puedes poner lo que es tu código postal correcto y te van a salir encuestas dependiendo de lo que es tu código postal así que pues aquí tú puedes seleccionar más opciones y pueden ver que detecta el código postal le vamos a dar en aceptar y puedes ver que dependiendo de eso pues salen preguntas entonces cuáles son sus ingresos brutales vamos a poner pues la primera opción les digo depende mucho de las preguntas y si quieres contestarlas de manera correcta aquí lo único que importa es que las contestes ahora yo no te recomiendo que las contestes todo de un jalón si te está gustado lo que es este video te invito a que te suscribas y le dejes un buen like a lo que es este video también les recuerdo que ya me hice dos nuevos canales uno de tecnología que vamos a hacer review de todos o sea literalmente vamos a mejorar el setup y vamos a hacer de todo con tecnología que va a estar re épico y el segundo canal es de vlogs que todos los canales o los dos canales se los dejaré acá abajo en la descripción vayan ahora mismo ahí a suscribirse y pues vayan a comentar el último video y si comentan una carita feliz yo en mi próximo video en este canal les daré un saludillo así que pero ya mismo a suscribirse amigo suscríbete ahora aquí vamos a nos pregunta cuál es el nivel de educación vamos a dejarle que educación infantil vamos a contestar todas las primeras respuestas pues para más comodidad y para que no sea tan largo el video cuál es su raza vamos a poner la primera cuál es la situación laboral aquí vamos a variar un poco vamos a poner la segunda simplemente pues para que diga no no piense esta aplicación que somos un robot y que siempre contestamos lo mismo porque no estoy compartiendo pantalla ahí está which of the described you es usted padre de niños menores de 18 años que viven en su hogar vamos a poner tres no y tres sí dos dos ahí está listo continuemos cuando naciste vamos a poner el primer el primero de lo que sale y 2005 vamos a ponerle 2003 ahí está y listo ya está ya está contestada la encuesta ahora como les comento esta aplicación detectó que lo hice todo el trancaso y si no saben qué dice ahí yo se los traduzco porque aquí está ok ahí está y qué dice parece que se apresuró a responder las preguntas de elaboración de perfiles necesitamos respuestas precisas y reflexivas a todas las preguntas entonces les digo intenten contestarlo de manera correcta y si sientes que alguna invade tu privacidad pues no pongas la correcta y listo ya está entonces de esta manera tú puedes ganar pues dinerillo contestando encuestas que a ver no es tan difícil pero si lleva uno que otro minuto y ahora te preguntarás Kevin una vez que ya conseguí bastantes monedas ¿cómo le hago para retirarlas? porque yo las quiero ya ahora mismo bueno pues te vas a donde dice pagos que está acá abajo y tú puedes retirar 4, 6 y 8 dólares ahora esto no es lo único que puedes retirar ahora si tú ganas más de 8 dólares claramente vas a poder retirar todo el dinero pero tú puedes tener el pago mínimo desde los 4 dólares y para conseguir los 4 dólares nos piden 37 mil puntos que ahorita mismo conseguimos 1,800 pero si contestamos las encuestas o si respondemos o mejor dicho si descargamos los juegos pueden ver que hubo un juego que nos daba 22 mil monedas algo así si no estoy mal y te instalas unos 2, 3 jueguillos que te den bastantes monedas y listo con eso las consigues y sin ningún problema puedes retirarlo aquí claramente como no tengo suficientes monedas porque les digo que acabo de hacer la cuenta lo que te va a pedir es tu correo de Paypal así que vas a poner tu correo de Paypal el vecino que está haciendo boludo vas a poner lo que es tu correo de Paypal y en un transcurso de máximo de 7 días se hará el depósito a tu cuenta así que hasta acá iremos dejando lo que es este video así de sencillo puedes ganar lo que es dinerillo para tu cuenta y pues ya después vinculas lo que es tu cuenta de Paypal a tu cuenta de Google Play y listo no hay más así de sencillo lo puedes obtener así que recuerda que mis dos canales nuevos los tendrán acá abajo en la descripción vayan ahora mismo a suscribirse y pues a comentar el primer video que yo creo que en estos días sale lo que es el primer video nos vemos en la próxima chavales y antes de que te vayas te invito a que vayas a ver lo que es este tremendo videazo y me comentes hey vengo del video de como conseguir tarjetas de la Google Play para que en uno de mis próximos videos te mande un saludillo ahora si bye bye y y y y y y y